El fútbol español entra en pánico y se empieza a dar cuenta de la ruina que ha supuesto la llegada de CVC, no lo digo yo, lo dice un entrenador de un importante equipo de segunda división. En el diario ASS te intentan colar que Rodri es objetivo del Real Madrid para 2025 y se ha montado la Mundial, nunca mejor dicho, por unas declaraciones en las que Vinicius dice que si España no arregla el problema que tiene con el racismo, eso podría afectar al Mundial de 2030. Viene cargadito el análisis de portada. Valeo. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Vamos con el análisis de portadas de este 4 de septiembre del año 2024. Gracias por las visualizaciones, por el apoyo que tuvo el canal de ayer, fue bestial. Desde primera hora de la mañana, con todos los vídeos, la verdad es que estuvisteis ahí al pie del cañón. El último tuvo la cogita que yo esperaba, esa retratada histórica a la prensa catalana después de un verano inolvidable. Ahora, antes de empezar con... Es que voy directamente con lo de Vinicius. Os voy a pedir, porque es un tema que va a generar mucho debate y no vamos a estar de acuerdo en muchas cosas, o sí y tal, calma en los comentarios, por favor. Y que no disfrutáis. Si me queréis pegar palos, a mí, palante. Me pegáis palos, yo... No pasa nada, estamos aquí para... No solo estamos aquí para que nos digáis que bueno eres que yo, gracias por tal... No, no, también para que estéis en contra de lo que digamos o tal. Pero no os pegáis en comentarios. No os pegáis, no pasa nada. Vamos a debatir y vamos a demostrar, como yo siempre digo, que esta es una comunidad fantástica. O sea, el tema es que Vinicius, en la entrevista aquella a CNN que salió hace unos días y que ya reaccionamos a ella cuando cogió un vídeo sobre que tiraba por tierra todo eso del tema de Mbappé, de su futuro en el Real Madrid, etcétera, etcétera. También habló del racismo. Del problema real que hay de racismo en España, en el fútbol español y tal. Y ha ido a tocar algo que, claro, aquí tocas el Mundial 2030 y la cosa se pone un poquito tensa. Aquí os dejo las declaraciones de Vinicius Jr. Si antes de 2030 no cambiara la situación con el racismo en España, habría que cambiar el Mundial de lugar. Y dice, si antes de 2030 no evolucionara la situación con el racismo, habría que cambiar el Mundial de lugar, evidentemente. Espero que España pueda evolucionar y entender lo grave que es insultar a alguien por el color de su piel. Hasta 2030 tenemos un margen de evolución muy grande. Así que espero que España pueda evolucionar y entender lo grave que es insultar a una persona por el color de su piel. Porque si en 2030 las cosas no evolucionan, creo que hay que cambiar de lugar el Mundial, evidentemente. Porque si el jugador no se siente cómodo y no se siente seguro jugando en un país donde puede sufrir racismo, es un poco complicado. Sigue Vinicius. Yo quiero hacer todo lo posible para que las cosas cambien. Porque hay mucha gente en España, la mayoría, que no es racista. Lo es un grupo pequeño que termina afectando la imagen de un país en el que es muy bueno vivir. Me encanta jugar en el Real Madrid. Amo España. Tener las mejores condiciones para vivir aquí como familia. Esperamos que las cosas puedan evolucionar más. Ya han evolucionado hasta ahora, pero pueden evolucionar mucho más. Y para 2030 los casos de racistas y racismo pueden y deben disminuir. Y aquí recordó Vinicius que si vuelve a haber un caso de racismo, tanto él como el Real Madrid abandonarán el terreno de juego. En el club hablamos de ello a menudo. No solo yo, sino todos los jugadores dijeron que si eso pasa, la próxima vez todos tendremos que abandonar el campo para que todas esas personas que nos insultaron tengan que pagar una sanción mucho mayor. Pero bueno, voy a lanzar aquí mi reflexión sobre esto. Y repito, os pido, mesura en los comentarios. Los palos que me tengáis que dar me los dais sin problema, pero no os pongáis a discutir entre vosotros que no me gusta ver eso. Aquí hay varios temas que yo creo que son interesantes. Primero, hay unos cuantos medios de comunicación que solo te han puesto la primera parte de las declaraciones de Vinicius. Cuidado con esos medios. Y alguno ya es conocido. Sale por la noche, le gusta meter mierda, entonces cuidado con eso. Es importante traer la declaración completa. Por eso yo he traído la declaración completa. Para que el que quiera criticar, el que quiera defender, el que quiera pegar palos, el que quiera proteger, lo que queráis, que tengáis todo el contexto. Para mí eso es importantísimo. Como cuando os digo que no os quedéis con los titulares, sino que leáis la noticia altera. Entonces, es importante también la parte en la que Vinicius dice, amo a España, es un buen lugar para vivir, España no es un país racista, lo que pasa es que tiene gente racista, tal. Además, son reflexiones con las que yo coincido. Yo lo he dicho aquí muchas veces. España no es un país racista, pero tiene un problema de racismo. Es evidente que hay un problema de racismo. También parece que se ha ido controlando un poquito con el paso del tiempo, aunque el otro día creo que han denunciado gritos racistas a Nico Williams. No recuerdo exactamente en qué campo fue, y no me quiero pillar los dedos, pero porque hubo insultos racistas a Nico Williams. Es algo que parece que se está controlando. Ahora, por ejemplo, Vinicius, el día que fue a Mallorca, sufrió pitos, insultos, tal, pero no hubo racismo, que ya es un avance. Pero que España tiene un problema con el racismo, es evidente, se tiene que solucionar. Lo que no entiendo es por qué hay gente que se cierra en banda y tal. No, si tenemos un problema hay que solucionarlo. Yo es que no quiero que haya... No, no es que no... Ya son cada vez menos racistas. No, no, lo que yo quiero es que no haya racismo. Ni uno, ni un racista en España. Eso va a ser imposible, pero hay que trabajar en ello. Ahora, el tema de quitarle el Mundial a España, si sigue el tema del racismo. Bueno, habrá gente que diga que este chico ha jugado un Mundial en Qatar y no se ha quejado de, o no ha hablado de, pues, todo lo que rodea a Qatar en cuanto a la vida de las mujeres, en cuanto a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y puede que tengan razón. Es decir, con Qatar no ha habido mucha gente que se haya quejado. Seguramente porque al final cuando juegas un Mundial y hay mucho dinero de por medio, te quejas menos. Y la FIFA, ¿qué te va a contar? La FIFA te lleva al Mundial donde sea con tal de trincar un montón de pasta. Pero donde sea es donde sea. Las cosas son así. Dicen que va a haber un Mundial en 2026 en Estados Unidos y que en Estados Unidos, bien, hay problemas graves de racismo en algunas zonas. Vale. Todas estas cosas también las puede añadir Vinicius. Es verdad. Es verdad. Ha pisado un charco, pero yo aquí tengo que hacer un matiz. Vinicius no vive en Qatar ni en Estados Unidos. Vinicius vivía en España, donde literalmente han colgado de un puente un muñeco con una camiseta suya. Ahí lo dejo. Que, repito, cuando tú hablas de este tipo de cosas, también podrías decirlo de Qatar o de Estados Unidos o haber anunciado a jugar en Qatar. Sí, porque le das más, refuerzas tu mensaje, le das más credibilidad a tu mensaje. Lo digo porque aquí la gente va a pensar que Vinicius va en contra de España. Cuando volvemos a lo de antes, Vinicius, en una frase que va a salir muy poco en los medios de comunicación o muy poco en los clips que te suelen tener en redes sociales, ha dicho que ama España, que España no es un país racista, que hay muy buena gente en España, etcétera, etcétera, etcétera. Esto que va a pasar, que va a generar más animadversión hacia Vinicius Jr., yo cuento con ello, por lo que os acabo de decir, porque la prensa le va a tirar más palos. O sea, Vinicius Jr. no va a recoger todo, todo el contexto de la declaración, no va a recoger toda la declaración para hacer los clips que luego serán virales y el español medio, que son muchos, no va a leerse el artículo entero, ni va a querer ver las declaraciones enteras porque X medio de comunicación le ha soltado el titular y un extracto de 20 segundos y con eso le vale. Con eso le vale. Yo entiendo la lucha de Vinicius con el racismo, creo que aquí se equivoca pisando el charco y no añadiendo, pues eso, el nombre de Qatar, el nombre de Estados Unidos, cada uno con su tema tal, que le podría haber dado más credibilidad al discurso, pero lo que sí que me molesta es que se puede utilizar esto para atacar a Vinicius, como por ejemplo, ha hecho, no atacándolo, pero sí de otra manera, Tomás Roncer. Aquí os dejo el tuit. España no es un país racista, aunque por desgracia haya una minoría impresentable de racistas. El Mundial 2030 es sagrado y la final se jugará en nuestro Bernabéu. Seguro que Vinicius aclarará lo que ha dicho. Se ha equivocado. A ver, a mí lo sagrado, Tomás Roncero, vamos a dejar a un lado que Vinicius haya equivocado o no. Para mí lo sagrado no es el Mundial en España. Para mí lo sagrado es que una persona no se pueda sentir atacada por el color de su piel, que una persona no se pueda sentir atacada o no deba sentirse atacada por su orientación sexual, que una persona, por lo que sea. Para mí eso es lo sagrado. Lo sagrado es que empecemos entre todos a mandar el mensaje contundente de que somos personas, de que somos personas, de que no nos tienen que meter en diferentes cajones por el color de tu piel, por una cosa, por otra. No, somos personas. La misma raza. El mismo ser humano. O sea, el mismo ser humano que se me entienda. Es que a mí el Mundial me la trae al pairo. De verdad. De hecho, yo es que en este canal he dicho, ojalá le quiten el Mundial a España si siguen los casos de corrupción. No me he ido al racismo, como con el tema de Vinicius, pero de verdad. O sea, lo que merece este país, no por lo del racismo seguramente, pero sí por la corrupción que hay en la Federación, protegida y silenciada por los medios de comunicación, es que le quiten el Mundial. Y alguno me dirá, ¿y con Qatar? Pues si yo con Qatar he dicho lo mismo. Que no se tendría que haber llevado el Mundial a Qatar, pero que aquí la FIFA, pues ha trincado lo más grande. Y no solo la FIFA. Obviamente. A Tomás Rodoncelo no le pongo, no le veo poner este tipo de mensajes cuando sus amigotes de la Federación han corrompido el fútbol español. Estoy cansado de estas mierdas, de verdad. De verdad. ¿Por qué somos tan valientes con Vinicius y no con la Federación o con la Liga o tal? Porque Vinicius no nos da pasta. Porque con Vinicius es lo fácil. Repito, subrayando que Vinicius para mí se equivoca no metiendo otros países en ese cóctel, otros países en los que también se ha jugado o se va a jugar el Mundial. Pero, coño, hemos tenido casos de corrupción bestiales en el fútbol español, que está el país, que da pena verlo en ese sentido. Ahora vamos a ver además el tema de CBC y aquí Tomás Rodoncelo no abre la boca. Ahí Tomás Rodoncelo no dice, oye, vamos a dejar de trabajar la corrupción, que es que el Mundial es sagrado. Claro. Es que Vinicius no riega el diario Ascon Dinero. Y otros medios de comunicación y otros estamentos del fútbol español, sí. El debate a mí me parece que tiene sentido. Las declaraciones de Vinicius dan para debatir. Pero lo que no me vale es la demagogia, la reflexión barata, y Tomás Rodoncelo aquí tira de barata, pero no veas lo barata que es, y el que a Vinicius se le vaya a matar por lo que ha dicho sin que hayáis escuchado todo lo que ha dicho. Porque, repito, la parte de que España es un gran país, que ama a España, que no hay racismo, o sea, que España no es un país racista y tal, la vais a ver en poquitos lugares. Portadas de la prensa catalana. Mundo deportivo. Laporta elogia a Deco. El presidente puso en valor su labor. Gracias a él tiene mucha flick y ha renovado a los jóvenes. El director deportivo ha reducido la masa salarial y ha mejorado la calidad de la plantilla, según palabras del propio Laporta. Que añaden que el Barça estará pronto en la regla 1-1 y auguró un supercontrato con Nike. Abajo en un faldón amarillo con letras negras, Fermín sufre una lesión muscular con la sub-21 y hoy se someterá a pruebas. Y ya para cerrar la portada del mundo deportivo, Rafa Mir detenido por presunta agresión sexual. En el US Open de tenis, Badosa se bloquea y cae en cuartos ante Manavarro. Vuelta a España, Marc Soler gana en los lagos y Roglic acaricia el liderato. Y en los Juegos Paralímpicos, España llega a las 25 medallas, tras 3 platas en piscina y Tartán. Y en el diario Sport, Laporta se aplaude. El club está mejor económica, social, institucional y deportivamente que en 2021. Nike tendremos el mejor contrato del mundo del fútbol. Estamos muy contentos con Flick. No busca excusas. Para fin de año podremos jugar en el Spotify Camp Nou, pero no queremos poner fecha concreta. Abajo Fermín se lesiona y Pablo Torre entra en la lista. Dicen que sufre molestias musculares y se marcha de la concentración. A la derecha, entrevista a Mingueza. Estoy muy agradecido. Al Barça, en ciclismo, Soler gana con recital en Covadonga en esa vuelta a España, en la que añaden que O'Connor continúa líder. El fútbol. Valencia detienen a Rafa Mir por una presunta agresión. El club Che se desmarca. Y Pedro Rocha se queda sin reelección. El juez deniega la cautelar. Hombre, estaba clarísimo que hoy la prensa de Barcelona no iba a contarle toda la verdad a la gente sobre la rueda de prensa de La Porta. La rueda de prensa de La Porta, a la que ya hemos reaccionado, y no le voy a dedicar tiempo porque se nos iría de madre el análisis de portadas, la rueda de prensa de La Porta es un carrusel de mentiras antológico. Pero antológico. Un tipo que dice que no están en la regla 1-1 porque no les ha dado la gana. Después de decir que llegarán pronto a la regla 1-1, que faltan 60 millones para llegar a la regla 1-1 tal, pues imagínate, a partir de ahí, todo mentiras. Los palos a Xavi porque me parece muy bien, tal. El hecho de que van a conseguir con Nike mayor contrato de la historia del deporte, pues estáis tardando porque lleváis anunciando el acuerdo con Nike no sé cuánto tiempo, y aquí no hay acuerdo con Nike. Es que lo bueno de toda esta historia es que no conocemos qué piensa Nike. Porque a lo mejor Nike dice, déjame en paz, ¿eh? Estamos en un proceso judicial con vosotros. ¿Tú crees que me interesa llegar al gran acuerdo de la historia del deporte con un club que tiene una historia como la de Negrera encima de la mesa, que está siendo juzgado por los pagos a un vicepresidente arbitral, que no tiene estadio, que no tiene dinero, que está en la ruina, que está vendiendo activos del club, que se ha inventado la lesión de un jugador para poder inscribir a otro? A lo mejor es que Nike no se quiere meter en esos jardines. Pero bueno, qué parante. Evidentemente hoy la prensa, pues nada, te cuenta un poquito por encima lo que ponen, pero no te dicen que miente Laporta. Porque, como demostré en el último vídeo del día de ayer, si los que más mienten, más allá de Laporta, son los propios medios de comunicación que, por lo que estoy viendo, tienen la sanísima intención de seguir riéndose de los fulés. Portadas de la prensa madrileña. Diario As. Rodrigo. 2025. El Real Madrid desea al centrocampista español, que tiene contrato con el Cid y hasta 2027. El futbolista solo cambiaría de aires por un proyecto como el del equipo blanco. Tiene un valor de mercado de 130 millones de euros. Arriba a la derecha, ciclismo, vuelta a España. Soler reina en los lagos. Culmina victorioso una escapada en la mítica etapa asturiana. Roglic a cinco segundos de O'Connor. Roza el mayor rojo. Abajo, José Lu dice, Carvajal merece ser balón de oro. El ariete cree que es hora de premiar a un defensa. En el Barcelona, Laporta, Flick no busca excusas. El presidente saca pecho de su gestión. Y en Valencia, Rafa Mir, detenido por presunta agresión sexual. El club colaborará con la investigación. Y ya por último, en los Paralímpicos, España suma tres nuevas platas y alcanza las 25 medallas en París. Aquí, hoy, el periódico de Tomás Roncero, ni una noticia sobre lo de Pedro Rocha en portada. Y en el diario Marca, por fin, Marc Soler reina en los lagos y acaba con una maldición. Doce años después, un español gana en la mítica cima. El Cataná logra el triunfo que tanto había buscado. Roglic acaricia al liderato. Arriba, Pedro Rocha, situación límite. Le deniegan la cautelar y recurre ante la audiencia nacional. Hoy, mientras tanto, se crea la nueva junta gestora. A la derecha, Maestro Zubimendi. En una entrevista al diario Marca dice, ahora tenemos la confianza de lograr lo que nos propongamos. Rafa Mir, detenido por presunta agresión sexual. Amenaza de huelga de los entrenadores en el fútbol español. Ancelotti Flick y Simeone lideran la batalla por un marco legal que los proteja. Joan Laporta anuncia que las relaciones con el Real Madrid están mal. Y luego saca pecho y subraya que están más fuertes que nunca. Y por último, España alcanza las 25 medallas en los Juegos Paralímpicos. Bueno, el tema de la portada, no puedo decir absolutamente nada, porque yo de ciclismo sé que la bici tiene dos ruedas. Lo único que sé. Y que van coches detrás de las bicis. Que a mí de pequeño, yo de pequeño recuerdo a mi padre viendo el ciclismo, y yo decir, pero ¿cómo puede ir el coche más lento que las bicis? ¿Pero qué es esto? Pero no, no está viendo nadie, pero nadie se está dando cuenta de esta verración. Por favor, que alguien haga algo. Entonces, luego ya empecé a entender que es que los coches van ahí porque son la asistencia de los... Son los equipos de los ciclistas, está una cosa de locos. Yo para las bicis no valgo. Yo creo que no he visto una etapa entera en mi vida de ni tour, ni giro, ni vuelta, ni nada que se le parezca. Habría que llamar a Álvaro de Grado para este tipo de cosas, pero ya bastante tiene con agua y des. Entonces, me voy a centrar, si me permitís, en la portada del Diario As, antes de ir con el pánico en el fútbol español a la OECVC. La portada del Diario As es el típico rumor que a mí no me vale. A mí no me vale. Porque no te dice nada. Dicen, gusta en el Real Madrid tal, Rodri solo cambiaría un proyecto del Manchester City por uno como el del Real Madrid. Su valor de mercado es de 130 millones de euros. Es decir, pues lo va dejando por ahí. Sin concretar absolutamente nada. O sea, yo no me puedo tomar en serio una portada de este tipo. A mí se me sale el Diario As hoy y me dice, el Real Madrid quiere a Rodri y está dispuesto a llegar a 130 millones de euros en verano de 2025. Digo, bueno, puede ser mentira, pero también puede ser verdad. Y entonces me están dando una información concreta, bastante exacta, información entre comillas, claro, que ya veremos dentro de un año si van bien los tiros o no. Eso sería otra cosa. Pero a mí, tirarme esta portada, es la típica portada de no tenemos nada que vender, estamos en parón de selecciones, la verdad es que hablar de España todo el rato no vende porque no estamos ni en un Mundial ni en una Eurocopa, encima no hay Juegos Olímpicos, los Juegos Paralímpicos no interesan en la portada, por eso no te lo ponen todos los días en portada. El Real Madrid, por mucho que intentemos meter una crisis, en realidad no tiene crisis, pues Rodri 2025, pues Rodri 2025 y para adelante. Yo considero que esto no es periodismo serio porque queda un año que el Real Madrid puede... Yo siempre digo lo mismo, ¿El Real Madrid puede tener a Rodri en la agenda? Por supuesto. ¿Que el Real Madrid puede estar pensando que en 2025 tenga que acometer algún gran fichaje en el centro del campo? Por supuesto, porque de hecho es posible que el Real Madrid tenga que hacer un importante desembolso el verano que viene, o viene en la defensa o viene en el centro del campo. Pero, si tú tiras el nombre de Rodri, pero con muchísimas cositas ahí en el aire que no quedan claras, yo creo que aquí no está siendo, para mí, demasiado respetuoso con el lector. Pero, no creo que llegue al punto de te estar riendo de los lectores, como hizo la prensa catalana con los 500.000 nombres que asociaron al FC Barcelona este verano, pero sí tengo la sensación de que es portada de relleno. Portada de relleno, portada de toma, te dejo esto aquí, tú haz lo que quieras con ello, portada que no te lleva a ninguna parte y luego hay que tener en cuenta una cosa, el City sabe vender. El City te vende a los jugadores que no quieren, es decir, que te vende a Ferran, te vende al Kaiser García, bien, Gundogan salió porque acabó el contrato, pero en cuanto tuvo problemas volvió al Manchester City. Lo de Julián Álvarez es un caso un poco diferente, pero no deja de ser cierto que sacan casi 100 millones de euros por un suplente, pero ya que ver cómo está la cosa con Rodri, porque el valor de mercado es una cosa y lo que quiera sacar el Manchester City por él es otra bien distinta. Así que yo esta portada la dejaría en cuarentena y de hecho tengo la sensación de que la siguiente portada de Real Madrid será dentro de mucho tiempo. Y hagamos con esta noticia. El Levante estalla contra la ruina que Tebas les ha traído con CVC. Morimos de hambre. Felipe Miñambres criticó con dureza la sequía en la que ha desembocado este fondo de inversión. Muchos clubes de España han tenido problemas este verano para escribir a sus fichajes y cumplir con el límite salarial. He visto el vídeo, es decir, le doy las gracias a OKDiario por hacer la transcripción porque es un vídeo largo. El vídeo es tremendo y a mí me hace muchísima gracia. Ahora os cuento por qué. Os dije antes que era el entrenador de Levante. No, es el director deportivo de Levante, Felipe Miñambres, el que dice lo siguiente. Todos los clubes decidieron en un determinado momento cómo era esa repartición, el tema de los derechos por el dinero de su vecino, ¿vale? No son cosas de la liga. Los clubes se juntan y a lo mejor es hora de que se junten y hagan una diferente repartición. De nada me vale ir a comprar un chalet de 300 metros cuadrados con piscina y todo, gastarme todo en eso y después no tengo para comer. Y si yo no tengo para comer, me voy a morir en un chalet de 200 metros cuadrados. Entonces hay que ver. No sé si a lo mejor dan un 5% más, por lo menos para que se mueva el dinero, porque tenerlo en el CVC de nada nos va a servir. Tener una nueva ciudad deportiva, nosotros ya tenemos un estadio precioso, una buena ciudad deportiva. De nada me va a servir hacer una mejor sala de prensa o hacer unos palcos o hacer una serie de cosas que no van al sitio donde deben ir en su mayoría, que es al terreno de juego y a los futbolistas. Entonces, a partir de ahí, yo creo que todos los clubes debemos ser conscientes porque tú cuando hablas con muchos, al final no solo estamos nosotros. Quizás estemos en una situación un poco peor, pero la mayoría de clubes te hablan de esta sensación. No sé si cuando vaya a la Liga me pegarán un tirón de orejas. Mira, me duele a mí decir esto que soy socio de un club que, por desgracia, cogió el dinero del CVC, pero se está bien empleado. O se está bien empleado. Se dijo. Se dijo. Bueno, se dijo. Lo dijimos los youtubers y la gente en redes sociales que tiene libertad. Los medios de comunicación no te lo han dicho. Era la ruina. Lo del CVC era la ruina para el fútbol español. Y aparte, ahora, yo creo que, vamos, desconozco la vida del Levante y cómo funciona el día a día. Yo creo que este hombre se habrá tirado este triplazo porque evidentemente no hay dinero para hacer una mejor plantilla. Y dice, ya, es que he tenido que destinar dinero tal. Ya se sabía. Cuando llegó CVC, de las primeras cosas que se supieron era que no todo el dinero que tú ibas a tener de CVC lo ibas a poder invertir en fichajes, mejoras de contrato, etcétera, etcétera. Había un porcentaje para eso, otro porcentaje para infraestructuras, pintar el estadio, mejorar el estadio, etcétera, etcétera. Había más porcentajes para otras cosas. Es decir, eso ya se sabía. Los clubes cuando firman ya lo saben. Luego, lo del reparto. Haber estado más espabilados, hijos míos. Aquí el tema es que si yo tengo un chalet de 300 metros cuadrados, luego no voy a poder tener bla, 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 no. Si el tema no es ese. El tema es que tú no tenías dinero ni para un piso de 50 metros cuadrados y te has metido en un chalet de 300 metros cuadrados con piscina, gimnasio y todo lo que quieras sabiendo que no lo vas a poder pagar y la persona que te ha dejado ese dinero te dice, quiero que me lo devuelvas en menos de 50 años. Pero que me lo devuelvas con creces. Y aún así te digo una cosa. No te dejo el dinero para que te compres el chalet. Te dejo el dinero para que te compres el 30% del chalet. Con lo otro quiero que pintes el piso ese de mierda de 50 metros cuadrados y que hagas no sé qué, no sé qué y no sé cuál. Claro. A todos os pareció bien. Porque era dinero fresco. Porque era un dinero que entraba muy bien. Claro, joder, dinero de repente. Pues como si yo digo, hostia, me apetece. Me quiero comprar un Ferrari. Y me llega alguien y me dice, venga, toma. 200.000 euros. Coño, de cojones. Y luego me dice, pero que me los tienes que devolver, ¿eh? Ya, pero si me lo gasto en el Ferrari. Yo voy a seguir luego sin dinero para devolvértelo. Ahora lo he pensado antes. Y dice, es que en el Levante nos encontramos algo peor que en otros clubes. Ya lo sé. Otro de los problemas de ZVC es, el que baje de primera a segunda, las va a pasar canutas para poder pagar todo esto. Y ya el que baje de segunda a primera ref, lo mismo se tiene que plantear el tema incluso de disolver el club. Ahora entráis todos en pánico. Habéis visto que el verano ha sido como ha sido, que no se puede fichar, que no hay dinero, y os habéis dado cuenta que os han metido al lobo en casa. Pues habréis estado espabilados. Que luego, bien, que para subirle el sueldo a Javier Tebas, decís todos que sí. Gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente.